Otra de las cosas importantes que sucedieron esta semana allá en Nueva York, en Montreal en este momento, fue la llegada y la partida del Buque Escuela Guayas. Tengo que agradecer muchísimo la vitalidad y la atención de cada una de las personas que son parte integral de la tripulación y al comandante en particular por su generosidad que nos permitió estar a bordo del Buque Escuela Guayas cuando salpó de Nueva York algo espectacular. Tenemos oficiales de extranjeros invitados aquí, tenemos oficiales de la Marina de Argentina, de la Marina de Brasil, de la Marina de Perú y de la Marina de México. En Perú me encuentro navegando a bordo del Buque Escuela Guayas y al igual que los oficiales y el personal que se encuentran a bordo del buque, realizo las mismas actividades y recibo la misma instrucción que cualquier oficial y tripulante de la dotación. En un proceso de integración y hermandad entre nuestras armadas, voy a navegar aproximadamente ocho meses a bordo del buque. Un saludo a todos los hermanos latinoamericanos, realmente nos encontramos realizando una acción, brindando un mensaje de paz y hermandad en todos los puertos que visitamos y como nuestro capitán lo mencionó, actualmente ya no existen las barreras limítrofes. Ahora la guerra actual se enfoca en lo que es los problemas internacionales como son el tráfico de personas, tráfico ilícito de drogas y problemas de ese tipo. En cuanto a los hábitos de comida es muy diferente, dado que solo contamos aquí con tres comidas, cuando en Argentina estamos acostumbrados a cuatro, por ejemplo. Después... ¿Cuatro comidas? Sí, desayuno, almuerzo, merienda y cena, por ejemplo. Después, en cuanto a los hábitos alimenticios, hay diferencias como la ingesta de pan, que es constante en todas las comidas en Argentina. En cuanto a la cantidad de arroz que se consume, bastante abundante en el hábito ecuatoriano. Obviamente he probado el ceviche, pero como todo, se extraña lo propio. Bien, un saludo para mi familia, para mi novia, que desde Argentina estarán viendo seguramente, y para toda Latinoamérica. He podido comparar tanto las experiencias que he tenido a bordo de los buques de la Armada de México, y ahora que estoy aquí a bordo de la Armada del Ecuador, el trato ha sido muy, por parte de los oficiales, muy amables, muy accesibles. Entonces, estoy empleando mis conocimientos marineros. Son similares, aunque en ciertas diferencias, pero sí son muy parecidos. Son armadas hermanas y eso hace que estreche nuestro lazo de amistad entre México y Ecuador. Bueno, en lo que respecta a la comida, yo estoy acostumbrado, como todo muy mexicano, a comer tortillas y a comer, o sea, chile, ají, salsa, y aquí no se come eso. Pero la comida ecuatoriana es muy, muy sabrosa, lo que es el cebollado, el ceviche, me gusta mucho. Y vaya, me encanta, siempre me gusta comer comida ecuatoriana. Quiero mandar un saludo a toda la comunidad mexicana aquí en la ciudad de Nueva York, de parte de la Armada de México. Fue un placer estar aquí. Estoy podiendo aprender mucho sobre vela, sobre la marina del Ecuador también. Porque en el Brasil, cuando nos formamos, hacemos la viven en una fragata, no en un veleero. No, si hay un veleero, pero hacemos la cruzera en una fragata. Entonces, no sé mucho de vela. Entonces, todo lo que sé, estoy aprendiendo acá. A respecto de la cultura, es bastante diferente. Creo que... Como latinoamericanos son iguales, pero, en Brasil, las cosas son más... No sé, no sé. No, no sé. La comida aquí es muy parecida. Por increíble que parezca, es muy parecida con el Brasil. Creo que la gran diferencia es que aquí en Brasil no tenemos que comer mucha sopa. Aquí tenemos el costumbre de comer mucha sopa. Y en Brasil también tenemos que comer más, tenemos que comer bastante. Y siento falta también del feijón brasileño, que es un feijón diferente del que comemos aquí. Quiero mandar un abrazo a todos los brasileños que están asistiendo. Y para todo el pessoal del Sudamericano también. Y sí, vive la marina. Soy de la ciudad de Tulcán, del Ecuador. Estamos representando al Buque Escuela Guayas, nosotros aquí en Nueva York. Una experiencia como guardia marina, mujer, dentro del Buque Escuela Guayas, es que nosotros no tenemos diferencia con los guardia marinas hombres. El trato para nosotros es igual que ellos. La única diferencia es que nosotros vivimos en otra parte. Tenemos nuestro propio camarote como mujeres. Somos seis guardia marinas que nos encontramos a bordo del mismo. Aquí las relaciones interpersonales entre guardia marinas es totalmente prohibido. Nosotros no podemos tener afecto con nuestros compañeros, simplemente amistad nada más. ¿Nada? Nada, no se puede tener nada de relaciones aquí dentro de la institución, dentro del buque. Pero allá en el Ecuador si tienes tu corazoncito o no? Sí, yo tengo a mi novia en el Ecuador. ¿Sí? Sí. ¿Y él es el 12? Sí. Me siento muy orgullosa de estar realizando el crucero internacional, el crucero de instrucción, el crucero internacional 2012, y poder representar a mi país, a mi familia, y especialmente a las mujeres ecuatorianas, demostrando que sí podemos realizar o salir adelante en las actividades que nosotras nos propongamos y poder cumplir con nuestras metas. Muchas veces la gente se impresiona del vocabulario que llevamos nosotros aquí a bordo, del vocabulario marinero. Por ejemplo, tenemos vocabulario marinero como a los baños le decimos jardines, al bar se le dice cantina, y lo que la gente muchas veces se sorprende es cuando se escucha la palabra verga. Verga son los palos que cruzan el palo mayor. Por ejemplo, podemos regresar a ver, la verga es el palo horizontal que cruza el palo vertical. Yo soy de la cuarta verga, del palo mayor, en este caso soy Juan Etera, y voy a salir haciendo honores en la ceremonia de despedida de Nueva York para nuestro siguiente puerto. Christian, te agradezco por esta entrevista, donde lo único que hacemos es enseñar al mundo lo que estamos desarrollando aquí, sobre estas cubiertas de Buca Escuela Guayas. Nosotros zarpamos el día de hoy de Nueva York, vamos a navegar por siete días, y vamos a arribar, el siguiente puerto es Norfolk, donde pasaremos seis días en unas actividades muy parecidas a las que estamos hoy. Después iremos a Baltimore, finalmente a Boston, donde termina esta fase América para dirigirnos al viejo continente de Europa y enseñar allá también lo que significa el Ecuador. Y un saludo muy especial para toda la gente que se encuentra en Ecuador, los familiares de los oficiales, tripulantes y guardiamarinas que nos ven allá, a mi familia, a mi esposa María Lourdes y a mis hijos, les mando un beso y un abrazo. Espero que Dios les bendiga, que se mantengan en paz, y a todos los ecuatorianos que tengan siempre la seguridad, que su armada y su gente lo están representando muy bien. ¡Ay, qué rico! Para ti, que Dios, un saludo muy grande. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ay, qué dolor, esta tierra se devuelve No, 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 no llores, no llores, hermano Guanturiano Porque tengo que bailar, porque tengo que bailar La actitud de una mujer Gracias Chao, suerte Gracias Un saludo muy especial para todos nuestros compatriotas ecuatorianos Este es su buque escuela Guayas y su grupo Guayas Directamente desde Nueva York, Estados Unidos Les mandamos un saludo y un beso enorme a todos nuestros compatriotas Pronto estaremos en casa Y bueno, representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo ¡Viva el Ecuador! ¡Viva!